¡Hola a todos! Si os traigo un truco bastante interesante en The Division, estamos justamente en la Dark Zone, en la zona multijugador o donde nos podemos matar con los enemigos, etc. Y en esta partida estaba con Poche, como veis estamos justamente en la zona roja, que es la Dark Zone, la zona oscura, y nos vamos justamente a esta calle de aquí, este callejón sin salida que se llama E43 Road Street, justamente ahí, arriba a la derecha, es un callejón sin salida, pero es muy curioso, justamente en esta zona del mapa, lo que pasa justamente ahí. Como veis yo tengo la mochilita amarilla, debajo de lo que es la mochila, Poche también la tiene, eso quiere decir que tenemos un objeto, en este caso yo tenía un arma, pero puede ser cualquier cosa lo que cojáis en la Dark Zone, cualquier cosa, sea una máscara, sea una rodillera, sea una pistola, un arma, un rifle, lo que sea. Como veis justamente Poche, misteriosamente se ha teletransportado, ha ido al fondo de ese callejón y misteriosamente se ha teletransportado justamente a esta casa de aquí, a una zona segura, y podría ser una vía de escape, en caso de que estuvierais un poco apurados, aquí voy a hacerlo yo también, justamente me vengo aquí y misteriosamente te teletransporta al mismo sitio, al mismo punto del mapa, que es una zona segura, dentro de una casa. Esta sería la primera opción, ya que este truco tiene tres opciones distintas, que como vía de escape podríamos decirlo, si estamos un poco apurados. Es muy interesante, esto es lo que pasa si tenemos un objeto, nos va a atraer automáticamente, estamos normal, nos vamos a ese punto y nos teletransporta justamente aquí, como estáis viendo, así automáticamente. Son unas cuantas calles más abajo, y como ya digo, esto pasa si tenemos un objeto de la Dark Zone, ya sabemos que en la Dark Zone podemos coger nueve objetos, nada más, bueno, pues da igual si tenéis uno, si tenéis dos, si tenéis tres, si tenéis nueve, da igual, con que tengamos algo cogido. Aquí voy a mostrar que yo tenía en el inventario justamente un arma, en lo que sería en el inventario de la Dark Zone, ahí lo podéis ver, en la zona oscura tenía solo un arma. Y aquí estamos en este punto, yo ahora voy a salir de este punto, voy a volver otra vez hacia allí, hacia el callejón, y os voy a mostrar la segunda parte de este truco, o la segunda opción que tiene este pequeño fallo. Que es muy interesante la verdad. Ahora el siguiente, bueno, la siguiente forma o sistema, vale, da lo mismo si tenemos un objeto o si no lo tenemos, vale. Justamente Pocha aquí se había salido del grupo, como veis me ha expulsado del grupo, para él poder dispararme a mí, entonces él ahora me va a disparar, y él se va a quedar como renegado, vale. Él va a estar renegado, y justamente como veis, él sí lleva un objeto, vale, él lleva un objeto, y da igual aunque tenga un objeto o no, se vuelve a teletransportar. Lo que esta vez se ha teletransportado al callejón de abajo, justamente a la calle de abajo. Yo voy a hacer exactamente lo mismo, pero yo me voy a quitar el objeto, para que veáis que también funciona sin el objeto, vale. Yo ahora aquí me he quitado el arma, yo ahora como veis tengo 0 de 9, no tengo ningún objeto, no llevo la mochilita amarilla. Y justamente ahora cuando viene Pocha, yo le disparo y yo soy el renegado, vale, para que veáis que también funciona así, vale. Yo ahora como veis estoy de renegado, y voy a esa esquina, y me va a pasar exactamente lo mismo. Me voy a teletransportar automáticamente, aún no teniendo objeto, vale, pero esta vez, como ya digo, al ser renegado, da igual si tienes objeto o no. Al ser renegado te va a teletransportar justamente a la calle de abajo, vale, el callejón de abajo, que es una de las puertas que hay, vale. Que, bueno, podría ser otra vía de escape, como veis es justamente, no, un poquito más arriba, justamente la calle de abajo, vale. Esta sería lo que es la segunda, el segundo sistema, vale, justamente la calle es esta de aquí. Este sería el segundo sistema, y ahora voy a mostraros el último, que puede que sea hasta el más interesante, incluso. Cuando estamos en la Dark Zone, dentro de la Dark Zone, no nos deja hacer viaje rápido fuera de la Dark Zone, vale. Es algo que no se puede, vale. En este caso, como veis, no tenemos que tener objeto, no tenemos que tener nada, ni estar renegado ni tener objeto, no tenemos que tener nada. Y cuando nos vengamos aquí a esta esquina, no nos va a teletransportar. Pero si pulsamos el Select, vale, y nos vamos a mirar el mapa, vale, justamente aquí le voy a dar, podremos ver que nos va a dejar hacer viaje rápido a cualquier punto del mapa. Ya sea dentro de la Dark Zone o fuera de la Dark Zone, da lo mismo, vale. Nos va a dejar hacer el viaje rápido, cosa que esto, si no hacemos esto, es imposible, no se puede, vale. Como veis aquí, me va a dejar viajar desde dentro de la Dark Zone hasta el cuartel general, no, hasta el principio, bueno, donde cada uno tenemos nuestro cuartel. Y la verdad es que es bastante curioso, ahí ya lo había dado, como veis, se está cargando a la izquierda, un poquito hacia arriba, el circulito, para quien no sepa cómo va este juego. Bueno, pues ahí está cargando, y abajo a la derecha podéis verlo también. Y estoy haciendo el viaje rápido desde dentro de la Dark Zone hacia lo que sería el cuartel, no, hacia la base. Es bastante curioso que hay tres maneras distintas de hacerlo, aquí justamente ya he viajado, ya estoy fuera de la Dark Zone, vale, sin ni siquiera pasar por la puerta, vale. No hemos pasado en ningún momento por la puerta, hemos hecho un viaje rápido directamente, así que es muy muy curioso estas tres formas que hay de vía de escape justamente en esa calle. Así que, bueno, si queréis hacer un poco liante ahí y podéis hacer la 13-14, podéis escaparos de una manera bastante sencilla y bastante curiosa, la verdad. Ahí está el camino, ¿no?, donde ha hecho ese viaje. Así que nada, poco más, espero que os haya gustado, si os ha gustado votar, me gusta y favoritos, y nos vemos en el próximo vídeo. Saludos a todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!